Vamos a empezar, tienes que elegir a quién elegirías de novio, ¿vale? A Dani Moreno o al marido de Elsa Pataki, Chris Hemsworth, que está tremendísimo Oye, si se la has dejado huevo Este juego lo he jugado con muchas amigas ¿Sí, no? Thor ¡Hombre, por supuesto! Vale, tranquila, que ya te la devolveré, Blanca Pero si ya se la has dicho No, pero otra vez Bueno, entre Thor y Justin Bieber ¿Thor? ¿Dices Thor? ¿Cómo fue? Oye, yo elegiría a Justin Bieber, pero vale ¿Te dices? Ya, Justin, es que... Vale, entre Thor y Mario Casas A Thor ¿Thor? ¿Thor? Entre Thor y José Luis Moreno Está difícil, ¿eh? Piénsalo bien Fíjate que tengo mucha curiosidad Ir a casa de José Luis Moreno y ver esas instalaciones maravillosas La mansión Thor Thor Vale ¿Thor y Justin Bieber? Uy, 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 uy Ay, no lo sé Los dos Los dos no puede ser, tienes que elegir uno, venga Tiene que ser uno Martillo Justin Timberlake Está mono Es que me han dicho que los dos son tan graciosos Venga decide Blanca Justin Timberlake Justin Timberlake Orlando Bloom Enrique Iglesias o Justin Timberlake Justin Timberlake Justin Timberlake o Matthew McConaughey Ahí empezamos Se empieza a complicar Justin Justin Timberlake o Gerard Piqué Justin Timberlake Justin Timberlake o Aston Kacher Justin Justin Vaya por Dios Le mandamos un mensajito Pero que Thor está también Lo hemos pillado Mandamos el mensaje Thor y Justin Timberlake Vale muy bien Pero tú has elegido Justin Timberlake Pero si te digo que tienes una noche con Justin Timberlake A ver Muy molona Así improvisado Pero si aceptas a estar una noche con Justin Timberlake Mueren cinco gatitos Blanca Con lo que te gustan a ti los gatos ¿Qué eliges? ¿Qué harías? Si te vienes conmigo solo muere uno Tienes que elegir A ver Pues mira Justin o gatitos Son muy monos eh Hacen cestas así Con la patita Se hacen bola Se hacen bola Se chupan así tan monos ¿Qué eliges? Pues mira yo Mis gatos se llaman Tapón y Pelusa Y los cogí de una De la perrera de Madrid Porque los iban a sacrificar Aquí me ahogo de la emoción Los iban a sacrificar Entonces me sentiría muy mal Si dijera Justin ¿Pero? 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 ¡No! ¡Elegiría los gatitos! ¿Pero? ¿Pero? Todos los tíos mueren gatos Tía ¡Hola! Muy bien Cristina No, no Elegiría los gatitos Y lo otro Intentaría gestionar ¿Cómo quieres? Music inspires life